A todo mundo yo canto la canción de mi pueblo Pueblo bendita es mi tierra que me vio nacer Bellos lugares que existen y en los tembres de Jesús Y por el cerro te guiaban mapas de pez Tus ríos y tus montañas son testigos de su don De ser pueblo ganadero y también agricultor Sus mujeres son hermosas y lo digo con razón Si tú pides la amistad entregar el corazón Cuando estoy lejos de ti siento mucha nostalgia Y donde quiera que esté te muero por verte Donde yo encuentro la paz, la paz verdadera Y ese lugar de la costa es mapas de pez El amor que yo te tengo Nadie lo puede arrancar Y esto siempre lo repito Y en mi alma siempre está El día en que me muera Y me tengan que enterrar Que si abajo de su sombra De mi pueblo Mapas de pez Mapas de pez Mapas de pez Mapas de pez